La carrera de Ingeniería Industrial de la Escuela Militar de Ingeniería Unidad Académica La Paz estuvo presente en el Colegio Militar del Ejército de Bolivia para explicar al personal militar acerca de la elaboración de alcohol en gel antibacterial con ingredientes caseros La Escuela Militar de Ingeniería y el Colegio Militar deben trabajar conjuntamente En esta ocasión son los del arma de logística los que deberían encargarse de la producción en grandes cantidades del desinfectante para el tema del coronavirus Entre las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud está el uso de gel antibacterial Sin embargo, este producto escasea a nivel mundial por el pánico que ha generado el coronavirus Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud ha compartido dos fórmulas para hacer desinfectante de manos en casa Con identidad propia